Muchas gracias por recibirme, acá estoy por las calles de Tacuarembó, disfrutando del climi este veranito, no sé, en estas fechas raras, pero disfrutando mucho. Caterina, y próximamente aquí en nuestra capital departamental desarrollando un espectáculo. Exacto, 15 de julio nos vamos a encontrar en el Club Tacuarembó para compartir Refugio Tour. Es el nuevo espectáculo que estamos haciendo por todos los teatros del Uruguay, presentando el nuevo álbum que se llama Refugio, junto a toda mi banda, junto a grandes artistas invitados, acá vamos a tener artistas locales, así que los esperamos a todos. Entradas en Red Pagos o en Red Tickets ya están a la venta y bueno, quiero que nos acompañen el 15 de julio por el Club Tacuarembó. ¿De qué se trata el álbum Refugio? Bueno, te cuento que Refugio nació en pandemia. Las composiciones que nacieron ahí como que partieron desde un sentimiento capaz un poco angustiante, un poco de tristeza, pero gracias a la música se convirtieron en esperanza, en motivación, en optimismo. Entonces por eso es que para mí la música fue un refugio y yo sé que mis canciones también fueron refugio para el público y por eso el álbum terminó siendo refugio. Para conocer los detalles y obviamente las personas que quieren cobrar tus canciones, este material, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Están en alguna red social, en YouTube? ¿Cómo pueden adquirir el disco? Sí, desde febrero ya están en todas las plataformas digitales, gratuitas, para que puedan escuchar las 10 canciones que tiene. Canciones de mi autoría, canciones que interpreto a otros referentes, con una variedad de ritmos hermosos para que podamos vivir una experiencia de emociones. Caterine, comentanos, estás con todo lo que tiene que ver esta recorrida, pero ¿qué viene para más adelante? ¿Qué nos podés adelantar aquí? Bueno, te cuento que hasta diciembre tenemos una agenda colmada de shows todos los fines de semana, vamos a estar haciendo la gira de teatros hasta septiembre y después sí, ya las contrataciones que tenemos comprometidas. Bien, Caterine, vamos a repasar entonces, 15 de julio, Club de Tacuarembó, ¿las entradas dónde las pueden adquirir? Entradas en red pagos o en red tickets y bueno, ya está hecha la invitación, esperamos de la gente, con todos los músicos, los artistas invitados, solo faltan ustedes para hacer la fiesta. Bien, y nos imaginamos un lleno total porque desde las primeras horas aquí por 18 de julio no has parado de sacarte fotos. La verdad que sí, es divino cómo nos han recibido en Tacuarembó, siempre feliz de volver. Bien, gracias Caterine, y el mayor de los éxitos. Muchas gracias.